Esta era la recámara de mi princesa. Aquí vas a poder pasar la noche muy tranquila. ¿Por qué precisamente aquí, en el cuarto de esa asesina? Deja de repetirse, estupidez, ¿eh? Conozco perfectamente bien a mi hija y sé que es incapaz de matar ni a una mosca. Cuéstate y trata de descansar. Ha sido un día muy pesado para las dos. No sé si pueda dormir. Te va a ayudar la pastilla que te di cuando llegamos, Fabiola. Eso espero. ¿Me puedo quitar la imagen de Sandro? Ahí en el sillón como si estuviera vivo. Ay, ya, por Dios. La gente de Medina ya se está encargando de eso. Para mañana cuando regreses a tu casa, pues, va a ser como si nada hubiera ocurrido. Trata de dormir, por favor. Buenas noches. Buenas noches.